Hola, buenas tardes. Hoy es domingo 15 de diciembre. Buenas tardes. Hola Mercedes. Bueno, parece que hay buena conexión, por lo menos Claudio que también está conectado, así que hola Elena, un saludo para ti por allá. Hola Mercedes, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Buenas tardes. Espera un momento para comenzar con los temas. Hola Ilia, ¿qué tal? Un saludo para ti y para todos por allá. ¿Qué tal? ¿Qué tal Silvia? También para ti. Buenas tardes. ¿Qué dijo él? 15, 15 de diciembre es hoy, del 2019, que ya casi se acaba. Hola, ¿qué tal Sara? ¿Qué tal? Un saludo para ti también. Hola, hola. Bueno, por lo menos yo él también. Un abrazo para ti, un saludo mío. ¿Cómo están por allá? Por lo menos por acá por La Habana. La temperatura ya está un poco más fresca. Como ven, ya no sudamos tanto como antes, ¿no? Así que por lo menos en esta temporada del año no hace falta por acá aire acondicionado. Así que gracias a Dios. Juan, un saludo también para ti. Un saludo a todos. Esperamos unos minutos ya para arrancar. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Bueno, una, una, eh, Michelle, una semana bastante, bastante movida, eh, bastante movida, eh, bastante movida, y Sandor, también, Michelle, un saludo para ustedes. Eh, una semana bastante movida, han pasado, eh, realmente, eh, varios sucesos, ¿no? Y sobre todo, eh, acá, al interior hay varias cosas, pero quiero arrancar con todo esto de la cumbre del alba, ¿no? Que hay varios puntos que sí quisiera, eh, compartirles con ustedes, ¿no? Ya compartí el programa. Sí, por favor, por favor, ayúdenos, compartan el, el video para que se vayan, eh, sumando más amigos y, y como siempre, les digo, Claudio me, está por acá también tomando notas, estamos, eh, para mí un poco más complicado leer, eh, bueno, tengo el teléfono, entonces, pero vayan haciendo preguntas y comentarios para, eh, ir, eh, ya cuando pasemos a la parte de interacción, bueno, ya tener avanzado ese, ese camino, ¿no? Y entonces, eh, un saludo también, Luis, Yolanda, Julio, también, un saludo para ustedes, eh, ¿cómo va todo? Julio no, no, así, justo, 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 perdón, perdón, mi amigo, no había leído bien, los, los espejuelos me fallan de la distancia al, ¿qué tal? Me alegro que estés por acá, me alegro que te hayas sumado a, 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 acá a Facebook, un saludo también a Ulises, a Pedro Luis también, eh, esperemos que, que nos acompañe la conexión y como les decía, por lo menos la tarde está agradable, una tarde de domingo, Fran, un saludo para ti, ¿cómo estás? ¿Cómo va Stanislavski? ¿Cómo va todo por allá? El gran Stanislavski, ¿no? El, eh, también, un saludo Ulises, un saludo para ti también y, y me alegro que, que, que nos acompañes ahora, ahora por la tarde. Eh, bueno, eh, voy a, voy arrancando con, con el tema. Primero decirles que, gracias a Dios, Mercedes, a otros amigos, eh, llegó, que, que ayudaron para, eh, conseguir la máquina de respiración de, de Xiomara, eh, ayer pudimos llevársela, eh, eh, bueno, ella ya estaba teniendo falta de aire, no solamente cuando estaba acostada, sino también durante el día, va a ser de gran ayuda, también algunos, eh, pomos de reconstituyente, también le, le llevamos y vamos a ver, yo espero que, que pueda hacer más llevadero, eh, los próximos días, sobre todo con la máquina, ¿no? Porque evidentemente aquí hay procesos que, eh, son irreversibles y estos procesos que son irreversibles, eh, hay que tratar de ayudarla, ¿no? Hay que tratar de, por lo menos dolor, eh, me refiere la, la hija que, bueno, le ha salido, parece que alguna otra masa por acá, eh, por la zona pulmonar, eh, le causa molestia, pero bueno, por lo menos con los medicamentos que, que tiene hasta ahora, está logrando hacer, eh, llevadero el proceso, ¿no? Pero realmente causa dolor, causa dolor verla en qué estado ella se encuentra, eh, pero en fin, eh, y bueno, de otro, de otros presos, les puedo decir que con Ernesto Borges, eh, como ustedes saben, ya lleva veintiún años preso, eh, nos mantenemos conversando, él tiene sus padecimientos, pero bueno, es una gente bastante, eh, optimista, ¿no? Y entonces, eh, conversamos con frecuencia con él para darle, eh, cómo informarlo, Ismael Boris Reñi, ¿no? Lo acaban de trasladar, ¿no? También una cosa que quiero incluir de, eh, Ernesto Borges, y es que, bueno, en medio de las últimas veces me dijo, Claudio, se me está afectando o audizando el problema de la vista, porque hay unos apagones de dos horas diario por la mañana que le hacen que la iluminación de la celda todavía esté más baja, ¿no? Sí. El, el Ismael Boris Reñi lo, lo trasladaron de... A una, una granja, ¿no? A una granja. Bueno, no, no se dice una granja, es la prisión de Melena del Sur. Poca. Y no sabemos nada hasta que se logre comunicar. Sí, porque incluso tenía, tenía, eh, problemas de... Serios de salud. De salud y le mandamos unos medicamentos, pero con todas las dificultades que había, no, no se los han pasado todavía. Así que... No, incluso yo ahora, no sé, debo preguntarle a su familia, si la prisión de Melena del Sur a su familia ahora le queda más lejos que la prisión anterior en la que estaba, que era en Artemisa, en Taco Taco. Sí. Se la ponen cada vez más difícil y más cruel a todo el mundo, al preso, a la familia, a todo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, en la semana y cuando tengamos más información, recuerden que tenemos pendiente y no hemos terminado de concretar el caso de Pedro de la Caridad y Daniel Santo Venia para tratar de, para buscar, hacer una, una colecta, a ver si podemos ayudarlos, ayudarlos a ellos a que puedan regresar a Estados Unidos después de cumplir las sentencias estas de, 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 tremendamente largas, de veintiocho y casi veintiocho años ambos, ¿no? Yo creo que hay que tratar de, de ayudarlos y hacer todo lo posible porque estos dos hombres después de cumplir casi treinta años en las cárceles y soportar y no ser doblegados puedan regresar a, a los Estados Unidos, ¿no? ¿No? Y que las personas que quieran saber sobre su situación vean el, la dura entrevista que tú le hiciste. Sí. La dura por las respuestas de ellos y las anécdotas de ellos, ¿no? Para que la gente entienda que hay que ayudarlos, la verdad. Sí, la, quienes no la, no han visto la entrevista pueden ir al, al portal de YouTube, al canal de YouTube de Estado de Sat, o si no también aquí a la página de Facebook de Estado de Sat y ver la entrevista que le hicimos a, a Daniel Santo Venia y Pedro de la Caridad, ¿no? Mira un momentico, Ulises Hidalgo me dice, yo estuve preso en Venena del Sur, un infierno. Sí. Sí. No, no, realmente, bueno, todas las cárceles, pero, todas las cárceles y hoy en día aún más, ¿no? Hoy la situación de la, de las cárceles cada día, cada día son peores, ¿no? Un saludo rabanal. Sí, un saludo rabanal y a otros amigos que han ido pasando y no hemos podido saludarlos, pero bueno, les digo, yo por lo menos en la distancia tengo dificultad para leer algunos nombres. Bueno, quiero empezar con la, la noticia o el, el, el hecho que ocurrió ayer, el suceso que ocurrió ayer, que fue la visita de este grupo de tiranos de la región acá a, a La Habana, ¿no? Estaba, eh, Daniel Ortega, estaba Maduro, eh, por supuesto, Raúl Castro con, con su títere, eh, eh, Miguel Díaz Canel, y, y bueno, todo este otro pequeño, grupos del, del, de, primeros ministros, representantes de las Islas del Caribe que están completamente alineados a, eh, al ALBA, a esto que ellos llaman el ALBA, que ha sido el eje que construyó, eh, Fidel Castro y Hugo Chávez, ¿no? Eh, yo creo que hay varios puntos, varios puntos importantes de mencionar de, de ese encuentro, sobre todo, eh, eh, las conclusiones que ellos mismos dieron, las conclusiones que ellos mismos dieron, que, eh, evidentemente, eh, muestran qué camino están tomando. Varia, varios de los puntos que ellos mencionaron es que estos encuentros, este encuentro tenía como, eh, objeto fundamental encontrar una estrategia de evadir, eh, todas las sanciones y, tanto en lo político como en lo económico, que están recibiendo principalmente de los Estados Unidos y de algunos países que han tomado posicionamiento, pero, sobre todo, lo que pesa sobre ellos y molesta mucho, son las sanciones económicas que está tomando la actual administración. Evidentemente, el, el castrochavismo se ha sentido esa presión y cuando ellos se refieren a evadir, tenemos que tomar en cuenta que, en los últimos, en los últimos tiempos han existido múltiples acusaciones, eh, eh, de que el chavismo está, eh, usando todo lo que es el tráfico de oro, eh, tráfico de, de minerales o de otros recursos, eh, en el, el propio petróleo con el tema del régimen cubano, eh, el uso de, del, de, de capital humano, de materia, o sea, de médicos y, y personas que están usando como, en forma de trata, porque al final, eh, eh, es, eh, una semi-esclavitud o, esclavitud lo que están, eh, usando con, con médicos y otros, y otros profesionales cubanos. Y la palabra evadir, a mí me parece que es muy, muy, es muy clara. Ellos están, eh, tratando de, de salirse del circuito estándar, donde funcionan, eh, los, los países normales, donde funciona la democracia, el, los circuitos del comercio regular, e incluso hablan también de reactivar el banco del ALBA. Y todo esto tiene que ver, evidentemente, con todas las confiscaciones y, 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 y los bienes que le han congelado en distintas instituciones bancarias en, en el planeta y sobre todo en Estados Unidos. Y, eh, en este momento creo que están, eh, eh, completamente enfocados en, en este tema. Cómo evadir, eh, todas esas sanciones y todo ese seguimiento que se les, que se les está haciendo. Hablaron también de Petrocaribe, o sea, que quieren relanzar Petrocaribe, el tema, de, el, la, la, la venta de petróleo subsidiado, como dicen ellos. Y creo que ahí no hay otra cosa detrás que, eh, tratar de, eh, poner una cortina de humo sobre el, el tema del petróleo con Cuba. Como están, eh, se ha amenazado incluso de que en algún momento pueda haber un bloqueo de los buques, se han sancionado a buques. Eh, ellos evidentemente están tratando de, de, de buscar de qué forma pueden evadir eso y, eh, relanzar Petrocaribe le pudiera resultar una, una buena estrategia. Ellos hablaron claramente de que, de que están enfocados en eso. También dijeron que nuevamente van a relanzar lo que, lo que llamaron, eh, la misión milagro, que era el tema de los médicos cubanos. Se han referido a que principalmente, el, las sanciones que, que están pesando, eh, sobre el, el, el tema de, de esta exportación, eh, de servicios, como ellos llaman, que no es más que una esclavitud moderna. Eh, la, el seguimiento que se le está dando, la búsqueda de información de toda esa explotación. Y, eh, Maduro, eh, eh, señala que van a relanzar el tema de la, lo que ellos llaman la misión milagro, que es principalmente este tema de los médicos. Y otro, y otro punto que me llamó la atención, que también hicieron, eh, hicieron énfasis, fue algo que ellos llaman ahora el Alba Cultural. O que habían llamado, pero ahora, según ellos, la están también relanzando. Y claramente, el Alba Cultural tiene un objetivo de ideologización de toda la región. Y hemos visto todo esto que está pasando en, en los distintos países, como en Chile, como en Colombia, eh, en Ecuador. O sea, todas estas situaciones que se han dado. Y claramente, ellos tienen, eh, ahora como objetivo trabajar más el tema ideológico en toda la región, eh, creyendo que, que con esto han tomado como un respiro. De hecho, Claudio lo, lo han estado diciendo, que hay como, eh, lo decía el, el Diosdado Cabello, este individuo nefasto, decía que, que habían brisas de, de, ¿cómo decían? Bolivarianas. Sí, Bolivarianas, como le llaman ellos en la región. Y evidentemente, eh, eh, ellos están en función de esto. Por cierto. El Pedro Verde. Ellos, Antonio, quieren resolverlo todo de pronto con el, con la cuestión, eh, ideológica. Estoy recordando en el programa que vamos a lanzar mañana, donde Fernando Damas o plantea, que, eh, están hablando hasta de retomar el amor al trabajo que se ha perdido. Y la ideologización como medida económica para mejorar la economía. Así, aquí, evidentemente, ellos están yendo por unos caminos paralelos, corruptos, de narcotráfico, tráfico de armas, etcétera. Esto que tú hablabas de los bancos, por otro lado, aparte de todo el sistema internacional imperante. Y la cortina de humo es. Exactamente. La muela, ¿no? Como se dice. Exactamente. De ideologizar a las masas, de estuquivizar. Es toda una cortina de humo y, de hecho, Claudio, no se paró, no se paró de este, de esta estrategia que están trazando, que han movido a Abel Prieto, muchos lo conocen, fue ministro de Cultura, asesor de Raúl Castro, muy cercano también a Alejandro Castro Espín. Y lo ha movido a dirigir ahora la Casa de las Américas, esta institución que durante años fue albergue para todo el movimiento izquierdista. A él le lo llama muy bien marxismo cultural. Sí, exactamente. Exactamente. Ellos están tratando de revivir todo esto en este contexto y la Casa de las Américas, no tengo duda, que intente o van a hacer todo el trabajo para que se convierta de nuevo en ese albergue, en ese trampolín para todos estos movimientos, sobre todo muchos grupos de jóvenes que, como dice ese refrán en algunos países latinoamericanos, que dice que es malo no ser comunista a los 18, pero peor seguirlo siendo a los 30, ¿no? Entonces hay muchos jóvenes de esto, algunos ingenuos, otros que realmente no tienen ni la menor idea de cómo funcionan estos sistemas totalitarios y digieren toda esta ideología que termina usándolos para sus objetivos. Yo creo que la propagande fuerte. El colmo es hordas de personas de LGBT con las camisetas del Che Guevara, ¿no? Están homófobos. Entonces hay una gran desinformación en ellos. En ese sentido, Claudio, ayer mismo veíamos durante, estaba sesionando este evento que ellos llaman del ALBA, había algunos periodistas de acá del régimen que los ponían en la televisión a hacer comentarios y ellos hablaban de la vital importancia que tiene la cadena esta Tele Sur. O sea, ya sabemos que hay como la Rusia Today o hay otras cadenas de estas que definitivamente se convierten en centros propagandistas de este tipo de sistemas y Tele Sur es eso exactamente. Y ellos mencionaban de cómo, a pesar de toda la situación, Tele Sur se ha logrado mantener, ellos han logrado mantener este discurso del socialismo del siglo XXI y definitivamente el tema de la propaganda para ellos es una columna básica y fundamental y la van a seguir llevando adelante. Yo creo que estos puntos son muy importantes de tomar en cuenta. Para nada estos sistemas totalitarios se quedan con los brazos cruzados. A pesar de que al inicio de año estuvieron contra las cuerdas, ahora están tratando de remontar algo. Yo diría que también tratando de usar el momento que tiene que ver con la campaña presidencial en los Estados Unidos y todo este otro tipo de situaciones que se han dado con el impeachment y otros distractivos, creo que ellos están enfocados en eso. Sí, por otra parte, tengo que decir que el gran dilema o el gran problema que ellos tienen en este momento es sostenerse como sistema. Sostenerse como sistema porque la economía de todos estos países que, bueno, Nicaragua también incluido, estaba el Daniel Ortega por acá, ¿no? La economía de estos países terminan siempre arruinándose por el nivel de control social en Venezuela, ni hablar el exo de venezolanos contantes, pero ellos sin duda están tratando de lograr remontar la difícil situación que tienen. Yo creo que ese es un elemento a tomar en cuenta. A mí me parece una cosa que, bueno, hace poco hay varios medios que han publicado una declaración de Vladimir Putin donde dice que el socialismo meta la economía en un cajón sin salida. Y, por otro lado, hay mucha gente planteando que una de las cosas que tiene que hacer Putin para sostenerse como el rascacielos en el pantano es generar conflictos en otros lugares para vender armas y demás. Entonces, de alguna manera están metiendo a la región en ese sinsentido del crimen organizado, bien organizado, y van por ahí generando estos conflictos de las fronteras y demás. Bueno, de hecho, en estos días, otra de las noticias importantes fue que llegó un grupo de 40 soldados soviéticos, es casi lo mismo, de estos soldados rusos a Venezuela y también es conocido, como ellos han ido tomando posición en toda la franja del Orinoco, en toda la cuestión de los minerales y recursos naturales. O sea que evidentemente todo esto va aparejado y ellos están, los rusos y los chinos también, por su cuenta, tratando de pescar en ríos revueltos, que es lo que está ocurriendo. Yo quisiera mencionar, y hay varios ángulos con respecto a la situación de Venezuela, evidentemente el régimen castrochavista sigue caminando en el filo de la navaja, gracias a Dios en la región se pudo rescatar Bolivia, todavía no está completamente estable la situación hasta que no ocurran las elecciones y se estabilice un nuevo gobierno. Pero bueno, todo parece indicar que la situación está bajo control. Lamentablemente, Argentina cae de nuevo en este grupo de demagogos. Veremos a ver cómo se maneja este señor, el Alberto Fernández, pero su recibimiento a todos los matones venezolanos del régimen cubano. Todo eso no augura absolutamente nada bueno. Pero en el tema venezolano, también en estos días ha habido bastante polémica o bastante noticia sobre situaciones y dinámicas que se han dado dentro de la oposición venezolana. Hay por todos desconocidos que en un momento inicial, a principio de año, la aparición de Guaidó como presidente interino levantó muchísimas expectativas. Pero lamentablemente se ha ido perdiendo el momentum y el régimen chavista ha ido logrando ganar posiciones. Incluso el regreso de los chavistas a la Asamblea Nacional creo que es muestra de esa nueva estrategia de remontar ellos desde dentro de este espacio que realmente es el único espacio que queda democrático, o que ha tenido un origen democrático. Y en ese sentido, la figura de Guaidó también se ha visto golpeada. Yo he visto varios materiales, varios análisis, hay programas de debate. Algunos de ellos, por ejemplo, el de Bailey tiene luego invitados interesantes. Hace unos días veía a uno de ellos hablando sobre todo de esta situación y analizando posibles fallos que hay. Uno de los problemas que él que decían era, y él se refería, era el problema, digamos, de tinte o de tono ideológico de quienes están militando dentro de la oposición venezolana, dentro del propio grupo de Guaidó, que tienen una visión, digamos, desde la izquierda, completamente de la izquierda. Si bien no, por supuesto, este tono del chavismo totalitario, pero que de alguna forma no están enfocados en el desmontaje total del sistema, sino ven la posibilidad de una cohabitación. Y yo creo que en ese sentido, y quiero ser franco, me parece que las estrategias también que han lanzado los socios, no solamente la región, sino también Estados Unidos, ha tenido baches, ha tenido huecos que no, desde mi perspectiva, no han sabido buscar, quizás, o apoyar, o poner toda la luz sobre actores que pudieron ser mucho más efectivos. Yo en lo particular, y sin querer entrar en un tema, o quizás en puntos, pero lo hago porque tiene una correspondencia, una similitud con temas que están acá en la isla, yo en lo particular creo que no es bueno, de momento, buscar a ciertos actores y poner todo el apoyo, todas las cartas en ese actor y dejar a otros elementos a un lado. Y eso es, lamentablemente, lo que yo he visto en Venezuela. El caso, por ejemplo, de la misma María Corina, que es una mujer tremendamente, con una fuerza tremenda. Yo en lo particular no he visto que ha recibido todo el apoyo que se merecía. Incluso he escuchado en algunos programas a personas cercanas a María Corina quejarse de esa falta de apoyo. A mí me parece que en situaciones tan complejas no debe ponerse todo el empeño en una figura o en un grupo, sino que es importante tratar de buscar un apoyo para que desde el interior del país, desde el terreno, empiecen a salir las soluciones verdaderas y que todos estos actores tengan la posibilidad de buscar un empuje y salir del atolladero. Evidentemente, la situación en Venezuela se ha ido complejizando. Cada vez el régimen se ha ido radicalizando más. Y bueno, se ha visto todo esto de las torturas. Ahora, en estos mismos días salió un informe. O sea, las acciones que está tomando el chavismo cada vez son más drásticas y para la oposición se ha ido haciendo el escenario cada vez más difícil. No sé si hay algún comentario por acá, Claudio, para ir. Bueno, realmente hay pocos comentarios. Principalmente saludos. Saludando, aunque bueno, simplemente plantea que, bueno, ¿dónde se está haciendo la colecta para el caso de Pedro de la Caridad? Sí, eso, bueno, ahí vamos después, ahí después para los comentarios. Ahí va, hay otra persona que nos ha preguntado qué se sabe de José Daniel, que actualicemos. Le digo, bueno, luego... Ok, vamos a entrar en ese tema. Vamos a entrar en ese tema. Entonces, como les decía, en Venezuela yo creo que hay, en mi opinión, fallas en cuestiones de cómo buscar el apoyo, sobre todo a determinados actores. Y eso para mí fue visible porque también hemos visto en el caso de Cuba esa situación. Lamentablemente lo he dicho y tengo interés en repetirlo para que un poco se vaya entendiendo el panorama político de lo que va pasando aquí en Cuba y los actores políticos también dónde están. En el caso Cuba, desde hace rato nosotros empezamos a ver esta situación, que había el interés de un apoyo en ciertos grupos, de la preponderancia de ciertos proyectos, ciertas agendas, sobre todo algunos que estaban en el exterior y veníamos diciendo que eso iba a traer consecuencias porque quitaba el foco del escenario interno y lo ponía en el escenario externo. Eso le daba la posibilidad al régimen de empezar a ningunear y a visibilizar a los actores al interior y que al final eso se iba a reportar mucho más agresividad y mucha más represión. Lamentablemente hemos llegado a ese momento. El régimen ha empezado a sentir en todo este año y en este momento se va incrementando la presión de las sanciones y a partir de eso ha venido con todo sobre sobre la oposición. Y ha venido sobre una oposición que ellos han ido logrando a pagar poco a poco en el sentido de números, no diría yo del interés o el deseo de alguno de los actores, sino en el sentido del número de activistas y actores de la sociedad civil. Muchos activistas y actores han decidido abandonar el país y en ese sentido el resultado de una estrategia de apoyo no bien establecida, no bien calculada, han traído, han facilitado que el régimen haga su trabajo. No sé Claudio, algo que quieras comentar, no sé si hay o seguimos. No, no, no. Sí. Entonces, pienso que en ese sentido, en los últimos tiempos hemos visto algo de más apoyo. Hemos visto algo de más apoyo. La vimos hace unos días atrás a la Unión Europea tomar una declaración. Hemos visto acá al interior y aplaudimos a la encargada de negocios moviéndose en la isla, haciendo algunas visitas. Y ahora, en estos días veíamos que hay una declaración o una resolución que debe entrar al Senado para pedir la liberación inmediata de José Daniel. Sin embargo, yo quiero referirme a este punto. Y es lo siguiente. Dentro de todo el escenario opositor, para mí, y lo hemos vivido, ha habido principalmente un apoyo enfocado en ciertos proyectos, como decía, y ciertos grupos. No así a todos los posicionamientos. Eso, evidentemente, ha ido trayendo algunas fricciones, fricciones que muchos hemos visto. Y en ese sentido, yo no he entendido que situaciones o personas como ciertos presos, como Roberto de Jesús Quiñones o el matrimonio de Guantanamero, que está preso por intentar hacer educación en su casa a sus hijos. O la propia Xiomara, que ya lleva ya meses de septiembre fuera y se está pidiendo un aviso humanitario. O sea, yo no he visto el mismo tipo de reacción para todos esos presos y para todos los grupos que para ciertos grupos y ciertas personas. Y en específico, quisiera, o sea, voy a mencionar por nombres y apellidos para que no quedara en la ambigüedad. Este mismo gesto que se está haciendo, esta misma acción que se está haciendo en relación a José Daniel, yo creo que debió haberse hecho desde hace mucho tiempo con otros muchos presos y con otras personas que están en situaciones críticas. Como les decía, el caso de Xiomara, a mí me parece que desde hace mucho debió gestionarse una visa humanitaria, una visa que permitiera poner a esta mujer fuera del país y hacerse el estudio y poderse, por lo menos, intentar algo en una enfermedad que parece ahora mismo ya que es irreversible. Eso, eso creo que me parece, eso desde mi perspectiva, no genera el mejor ambiente, no genera el mejor ambiente y sería bueno, y por lo menos mi sugerencia, es que quienes están en la intención de ayudar a la oposición cubana a enfrentarse al régimen en estas condiciones tan difíciles, tenga un poco más de información de lo que está ocurriendo en el terreno y abra un poco más el espectro y no se enfoque en específicas agendas o posicionamientos que vengan desde el exterior que tienen como su contraparte aquí adentro o su parte acá adentro. Porque eso definitivamente, desde mi perspectiva, no ayuda. En el caso de José Daniel, lo he repetido, lo he dicho varias veces, es evidente que no va a haber un juicio justo, no se va a respetar las mínimas estándares y garantías de un debido proceso porque estamos viviendo bajo un sistema totalitario y su caso evidentemente tiene una amplia connotación política. Pero, y también quiero mencionar esto, en los últimos tiempos hemos visto varias quejas de activistas, recientemente vimos una carta publicada de Oswaldo Payá en la que él hacía referencia de los motivos que tuvo para la expulsión de José Daniel y su hermano del Movimiento Cristiano Liberación. Y todo esto aunado, evidentemente, a información que el régimen ha ido colectando, ponen ciertas presunciones o ciertas incertidumbres sobre el caso de José Daniel que el régimen está usando. Yo, en lo particular, creo que sería mucho más prudente, mucho más enfocado, mucho más maduro, que cualquier tipo de iniciativa que se tenga en relación al tema de los presos políticos cubanos, de la represión del régimen cubano, se debe recoger todos estos casos y todas las situaciones para que se tenga mucho más fuerza. Pedir y buscar que, de alguna forma, toda la oposición, tanto dentro como fuera, se alinee en este enfoque o en este posicionamiento con respecto a José Daniel, creo que corre un riesgo. Y corre el riesgo, perdón, de que después, cuando empiecen a aparecer ciertos argumentos por parte del régimen y muestre, bueno, pueda ser golpeada toda la oposición. Y en ese sentido, hago alusión también a lo que ha venido ocurriendo en Venezuela. Y por eso mencionaba también tanto Venezuela. Y me gusta mencionar tanto Venezuela porque están trabajando tan en conjunto que es muy fácil ver las estrategias allá y acá. En estos días, cuando la persona que estaba fungiendo como embajador del gobierno interino de Juan Guaidó en Colombia, salió, hizo unas declaraciones de dificultades y problemas que hubo con respecto a manejos de fondo, bueno, ahora el chavismo viene con toda esa información y, por supuesto, magnifica todos estos datos que tiene, porque definitivamente los niveles de corrupción del chavismo, en comparación con cualquier otro tipo de problemas que puedan existir en estos sectores de oposición realmente es minúsculo, pero ellos lo magnifican para en toda su campaña de propaganda buscar desmoralizar o golpear lo más posible a este sector. Y en ese sentido, me parece que tenemos que ser muy prudentes, me parece que tenemos que prestar atención a todas las informaciones que están circulando. Como les decía, por ejemplo, las molestias o las declaraciones de algunos miembros de un PACU, la carta que salió de Osvaldo Payá también me parece que es importante leer, algunos comentarios que hizo Zoe Valdés también me parece que son importantes leerlos y no dejar esa información de lado. Y realmente me llama la atención, me llama muchísimo la atención, que varios medios de prensa relacionados con el tema cubano, portales, han hecho como mutis de toda esta información y han seguido con la misma proyección sobre esta noticia y este caso, como si no estuviera ocurriendo nada. Cuando todos sabemos que en las redes sociales todo eso ha estado circulando, hay múltiples criterios y visiones, pero estas son opiniones y en algunos casos informaciones que no deben ser dejadas de lado. Pongo otro ejemplo en referencia a eso. Desde el día 10 de diciembre veo que en el portal de Facebook de Radio y TV Martí están corriendo toda una serie de imágenes de José Daniel Ferrer, por supuesto haciendo referencia a su arresto y a toda la situación en la que está implicado o lo que le ha ocurrido. Sin embargo, veo que de momento no hay fotos de Quiñones, no hay fotos del matrimonio, no hay fotos de Xiomara que está muriendo y mi pregunta es, ¿quiénes están encauzando, llevando o promoviendo esta línea política y esta línea informativa están valorando realmente la importancia que tiene o el efecto que puede tener que después todas estas informaciones que están dejando a un lado, el régimen las use y la potencia y las magnifique? Cuando se puede realmente hacer una campaña implicando no solamente al caso de José Daniel, sino yo diría también como el mismo caso de Quiñones, que no tiene ninguna presunción sobre él, el mismo caso de Xiomara, que es una mujer que está muriendo. O sea, yo creo y mi invitación es a revalorar todos estos puntos y que toda la polémica que se ha ido generando se use del lado positivo para que realmente potenciemos nuestro trabajo, nuestra denuncia a la dictadura, a la tiranía y no le pongamos a ellos en bandeja de plata que después pueda golpear a toda la oposición y a todos los actores que están implicados y están buscando el fin de este sistema. Yo creo que eso es muy importante. No sé si hay algunos comentarios. Aquí hay una cosa que yo quiero incluir como comentario mío y es, Antonio, que en mi caso personal hay diversas personas que incluso me han planteado de que si se habla de todo esto, nosotros estamos contribuyendo a potenciar como difamaciones. Incluso son personas que son periodistas y que lejos de ver todas estas otras denuncias de activistas que están cuestionando las maneras de José Daniel Ferrer dentro de un Paco, etc. Ellos sencillamente no lo están considerando desde la supuesta imparcialidad de la que siempre se ha hablado al menos dentro de la prensa independiente. Yo lo que veo aquí, Claudio, es que en un problema tan serio y tan delicado, porque, como decía, evidentemente estamos hablando de que todo esto está ocurriendo en el escenario donde el régimen tiene pleno control para manipular y hacer muchísimas cosas. Pero dentro de todo ese escenario, si hay fallas reales y si hay quejas reales por parte de activistas que decía en el live anterior, yo me niego a asumir que toda persona que esté diciendo algo simplemente catalogarlo de la seguridad del Estado y punto, y con eso echarlo a un lado, si no se hace una valoración seria de todo esto, pues sencillamente lo que sí estamos logrando es ponerle en bandeja de plata al régimen que después pueda venir con todo un paquete de informaciones que ellos deben tener, más todo esto que está saliendo y todo eso para desacreditar a la oposición. Yo veo esto en otro plano, yo lo veo que definitivamente nosotros como oposición y los actores políticos que están desde la red internacional comprometidos o que desean ayudar al tema Cuba, tenemos que valorar como es y ver qué está pasando, como en ese mismo caso de Venezuela. En el caso de Venezuela, durante un tiempo determinado, se buscó no prestar atención a algo que venía ocurriendo y que se decía en las redes sociales, en las entrevistas, en otros medios, se dejó a un lado y simplemente lo que ha ocurrido ahora después de cierto tiempo es que la situación no se ha hecho sostenible, ha aparecido ya más datos y entonces el chavismo ha venido a usar todo eso para desmoralizar o intentar mostrar que todo dentro de la oposición es corrupción o ese tipo de cosas. De hecho, una de las frases que dice este individuo, que es un... Diosdado. No, no, Diosdado no, Jorge Rodríguez, que es un individuo realmente enfermo, él decía, esta es la oposición y estos son los que dicen que van a gobernar Venezuela mejor que nosotros. O sea, yo creo que todo esto tiene el conflicto y lo complicado de que nos estamos enfrentando a un régimen que tiene la capacidad de cualquier tipo de desliz nuestro magnificarlo y usarlo. O sea, a mí me parece que es una situación muy compleja que tenemos que tratar de hablar con toda claridad. No sé qué hay por acá. Hay varias cosas fuertes. Bueno, Mercedes Peridón dice, ¿será el caso de Xiomara devastador en caso de que ocurra lo peor con ella? Aún no comprendo la situación de la visa. Mercedes no, yo creo que no hay nada en relación a la visa. Y hay algo aquí importante. Xiomara salió del hospital a finales de septiembre. Se cumplió la condena. O sea que estamos hablando de septiembre a octubre, a noviembre, a diciembre. Son tres meses y en tres meses no ha aparecido esa visa que a mí me parece, y por eso ahorita me refería, evidentemente yo he visto en el caso de José Daniel, me parece que la cara visible de las personas que ha estado empujando esta resolución es la del senador Rubio. Yo no he visto ninguna declaración del senador Rubio en referencia a Xiomara y su visa humanitaria. A mí, yo comparto contigo, a mí me parece que sería un resultado realmente muy, muy, muy lamentable que las cosas sigan en el rumbo que van y no se les pueda dar a ella otra opción. Y me gustaría que tanto el senador Rubio como su equipo buscar un poco más de información sobre todo este escenario y de los presos y lo que está pasando, porque de lo contrario, al final todo eso termina afectándonos a todos. Un activista o personas que no reciban la atención necesaria o los presos, sin embargo que otra figura se esté por cierta, por una agenda ya establecida, se esté potenciando y se esté empujando y se esté empujando y la otra parte se esté dejando a un lado, yo creo que eso no genera un buen escenario. Y me parece que hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Mercedes Petitón también plantea cómo es posible que a organizaciones, a tantas organizaciones se les haya dado dinero y muy poco llega a los presos. Bueno, este tema es algo que se ha venido discutiendo bastante. Creo que incluso hace unos meses atrás, unas semanas atrás, el preso Ernesto Borges le describía a Claudio esta situación de que él recibe, su padre recibe 48 CUC al mes o 50 CUC al mes para su atención y que como ha venido la inflación incrementándose... Ya nada más en los carros de alquiler para llevar a los padres que son mayores de venta 25 CUC en ese viaje, ¿no? Sí, yo creo que eso evidentemente habría que valorar. No sé quiénes son las personas que están llevando estos proyectos o estas ayudas, pero evidentemente hay que valorar lo que está ocurriendo acá en el escenario interno y como hemos hablado en otros momentos, hay que ver todo el tema de los medicamentos. Yo no sé exactamente, te digo, Mercedes, yo no sé exactamente quién está manejando el tema de los medicamentos, pero lo que sí estamos escuchando con mucha frecuencia es el asunto, por ejemplo, de la sarna, de la chinche, de los piojos, de todos estos ácaros y realmente la queja de que no hay medicamentos para eso. Entonces, estos son temas que me parece... Hace unos días veía que se lanzaba una campaña que tenía que ver con los presos y las navidades y que llevan 60 navidades, pero me parece que lo importante acá, por una parte sí está la visibilidad, pero por otra parte me parece que está el tema de la ayuda concreta que tienen que recibir los presos para poder llevar una situación tan difícil como la que están llevando. No sé si hay otro comentario. Hayler dice sí, hay varios comentarios. Eres valiente, Antonio, porque nadie va a hablar claro como tú. Ahora prepárate para ataques de descrédito y mentiras contra tu persona de tantos fariseos. Bueno, a mí me llamó a él la atención algo y se los tengo que comentar. Zoe Valdés, que es una persona que todos conocemos, algunas de sus características, que es bastante... Impetuosa. Impetuosa. Es un buen calificativo. Es alguien bastante impetuosa cuando defiende sus argumentos y los maneja. A mí me llamó la atención que se retirara. Me llamó la atención que retirara no solamente la carta que había puesto, que por cierto, tengo entendido que no es un documento que ahora parece nuevo, sino que ella explicaba después que era un documento que ya tenía un tiempo de publicado, que ella lo retomaba, y retirara su explicación, la explicación que había dado en referencia a la existencia de este documento y por qué ella veía la necesidad de publicarlo. Ayer, tú sabes, ya no es primera vez que se han dado polémicas y ataques. De hecho, los otros días había un personajillo por acá que estaba de nuevo con el mismo asunto de difamar y decir, mira, la verdad es que yo pienso y les digo con toda franqueza, uso mucho de referencia porque hay veces cuando uno está dentro de un problema uno tiene que mirar hacia afuera cosas que te puedan servir de referencia y me sirve mucho de referencia el tema venezolano. Creo que si no decimos lo que está pasando y lo hablamos con claridad, sencillamente le estamos dando tiempo y le estamos dando municiones al régimen. Me parece que aquí lo más importante es que nosotros podamos poner las cosas en la mesa y de hecho son temas que no se están diciendo pero que todos estamos viendo y esa es la parte que me parece realmente llamativa. Temas que todos estamos viendo en las redes sociales que se están comentando que está pasando que los medios no están manejando estos temas y se están conduciendo como si no estuviera pasando nada. Eso me llama la atención eso me llama la atención y me parece que es importante que haya una revaluación que nos facilite un poco de más de un posicionamiento más sólido. Y los otros días yo hablaba del tema también de los debates de las polémicas que se necesitan y que no se han dado. Por acá también ha participado un periodista de Radio y TV Martí José Luis Ramos y él me aclaró varias veces incluso después yo estuve en un programa con él allá en Miami y él me decía las personas no quieren entrar en los debates no quieren entrar en las discusiones sobre todo los cubanos. He mencionado varias veces también el caso del programa de Marcano. Hace un tiempo atrás había un programa de debate que estaba en Martí que se llamaba Karen y Marcano y ellos generaban discusión pero no había en el caso de los cubanos no había debate. En el caso de este programa José Luis me decía yo he invitado a muchas personas y las personas tampoco vienen por acá especialmente los cubanos y ese contraste sí me gusta hacerlo porque para todo este tipo de situaciones que tienen cierta polémica que son delicadas que hay que tratar de dilucidar entre todos de ir construyendo una visión más clara lo mejor es el debate lo mejor es que se promueva este tipo de interacción. Antonio si muchas personas estamos criticando el efecto o el fenómeno del fake news estamos teniendo lo que tú estás refiriendo creo que hay entonces una especie de variante de fake news que es el omission news es decir hay silencio sobre todo un asunto que está aflorando y que todo el mundo lo está viendo y que todo el mundo lo está viendo los medios si no se meten ahí van a quedar mal igual o van cada vez la gente va a tener menos creibilidad con ellos yo pienso yo pienso que este es un tema de extrema importancia y bueno por acá veo a Zoe Valdés veo de lejos discúlpame Zoe no puedo leer no sé si claro no es Zoe no es Zoe no si si yo estoy viendo no 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 aquí yo si estaba viendo no 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 ah pero puede ser esa Zoe puede ser puede ser bueno entonces les decía que yo pienso que que todo este toda esta polémica debe debe eh eh ayudarse a que ocurra debe eh encaminarse por un buen digamos por un buen canal para que ocurra ¿no? eh y sobre todo un canal de respeto y un canal eh que que con cierta profesionalidad ¿por qué? por lo delicado de lo que estamos tocando no sé si hay algún punto más Claudio porque después ya ya ahora quiero pasar a otro tema que que tiene que ver con el asunto de las remesas y de hecho hoy vi eh también no adelantes nada déme leer ok dice Ariel Estar otros ejemplos que han quedado en el olvido para los dirigentes opositores en Cuba de las damas de blanco son son las damas de blanco Aymara y Marta eh Mercedes Perdigon dice que no aceptaremos que la necesitada visa debe ser pedida acá pues si es acá pero sé y sabemos bien quienes tienen que hacerse el trámite y que digan que fue lo que hicieron Lucas vamos a otra y entonces bueno eh Armando Araya tiene aquí una dice la agenda entre comillas opositora por la libertad de Cuba debe tener en cuenta de manera imprescindible los criterios de la oposición en la isla para lograr éxito no puede aspirarse a resultados positivos con criterios disociados de la realidad concreta de los que enfrentan a la dictadura en el país totalmente Armando totalmente de acuerdo contigo me parece que quienes tengan la intención de ayudar realmente hay un cambio acá y a potenciar la oposición y la sociedad civil interna más que todos deben prestar oído prestar oído a lo que realmente está ocurriendo buscar información toda la información posible y tratar de ayudar a esos actores que están implicados y que tienen cosas que decir y que hacer a mí me ha parecido y lo he dicho muchas veces un error venir con una agenda desde el exterior o no tener toda la información y decir vámonos por acá porque eso al final termina haciendo aguas y lo hemos visto desde hace un tiempo atrás se han promovido algunas campañas campañas que no no tienen el terreno acá y se han lanzado principalmente desde el exterior y hemos visto en qué han parado entonces yo creo que en ese sentido Ariel estoy completamente Armando perdón estoy completamente de acuerdo contigo y bueno este medio de discusión me parece que ayuda muchísimo ayuda muchísimo poder entrar en estos debates por acá estoy viendo que se conecta la amiga Cari Roque los otros días en un programa de ella de Radio Martí hablábamos precisamente ya me estaba cuestionando a mí me encantan los programas con Cari porque ella pregunta duro como se diría en buen cubano duro y al pecho y creo que es importante ese tipo de debate y yo le comentaba a eso la necesidad que hay de generar más dinámica en todo este terreno de la oposición para que podamos ponernos a actualizar lo que está ocurriendo y llegar más a la gente porque todo el aparato de propaganda y toda la campaña inmensa del régimen siempre busca desvirtuar y me parece que nosotros tenemos que tratar de poner en el mayor contexto lo que está ocurriendo y sincerarnos también no sé si esta persona Sassou Valdez puede ser Sassou Valdez pero bueno dice la oposición no debe dar lugar a esos turbios escándalos que la tiranía puede usar a su favor yo estoy completamente de acuerdo contigo me parece que ahora las redes sociales y a partir de eso quiero quiero retomar otro tema me parece que las redes sociales un año después de que se han abierto para los cubanos exactamente hace un año el régimen permitió el uso de internet en los celulares y si miramos atrás y valoramos en retrospectiva todo lo que ha ocurrido en este año en las redes sociales y toda la interacción yo diría que ha sido realmente un año muy productivo ha sido una especie de tsunami de discusiones debates que se han dado y lo veo y veo que es una herramienta de gran utilidad para que nos ayudemos nosotros mismos a avanzar sobre todo en temas delicados que normalmente no se tocan ahora mismo yo mencionaba hay varios temas que no se tocan son como especie de tabú y creo que eso debe las redes sociales deben ayudarnos en manejarlos y discutirlos para ir transparentando y sincerando el escenario de nosotros de la oposición y de todos los cubanos que al final estamos tratando de empujar para un cambio hacia la democracia en Cuba no sé si hay algo más Claudio Ariel Stark dice es importante no anteponer compromisos políticos con organizaciones del exilio antes que la salud de nuestros opositores en la isla Oscar Sánchez dice hermanos creo que estos análisis son importantes porque amplían el espectro de la situación y se pone sobre la mesa aspectos de informaciones a veces poco conocidas quisiera compartir un poco más de ideas perfecto gracias Oscar bueno a ver el tema de lo impetuoso lo dije en el sentido de defender la verdad a mi me gusta ser impetuoso también en mis criterios y para nada eso quiere decir que no los he pensado trato de pensarlos y todo esto que estoy hablando acá lo pienso si me parece que es importante y te soy franco en ese sentido que en estos temas que son bastante delicados me parece que resulta productivo tener cuidado en qué dinámica establecemos en la discusión yo sé que tú tienes un estilo particular pero me parece que yo por lo menos prefiero tratar de tener cuidado porque al final todo esto va a seguir incrementándose todas estas discusiones van a continuar van a seguir y para que sigan por el cauce que queremos trato de mantener este otro lenguaje un poco más conservador por decirlo de alguna forma pero te digo lo impetuoso para mí es fundamental yo creo que la pasión tiene que estar en todo de lo contrario no vamos a lograr lo que queremos las cosas hay que sentirla para realmente provocar cambios quiero hablar sobre otro tema quiero hablar sobre otro tema que está en discusión en estos días y es el tema de las remesas ahí de nuevo se ha lanzado todo un debate sobre la posibilidad o la idea de parar durante un mes mandar enviar remesas o no y hay varios artículos he leído en particular dos artículos que me han parecido interesantes de comentar o de ver uno es ambos publicados en Diario de Cuba uno es de Reinaldo de Andrés Reinaldo y el otro de Vicente Cherri realmente manejan dos ángulos distintos pero eso quiero asociarlo también con otro evento que vi el día de hoy y es que había un grupo de personas protestando porque estaban pidiendo que se reactivara el programa de reunificación familiar que como todos sabemos ya desde hace un tiempo se detuvo ese programa principalmente porque o principalmente esencialmente porque el personal que estaba en la embajada acá norteamericana en La Habana los que se ocupaban de las oficinas de refugiados tuvieron que el gobierno de los Estados Unidos tuvo que retirar a todo ese personal evacuarlos a partir de los ataques sónicos eso es algo que el régimen por supuesto sigue ocultando y cuando se maneja toda esta información se omite muchas veces el tema del personal de los trabajadores de acá que tuvieron que llevarse porque había un número amplio de personas lesionadas después se vio que no solamente eran los de funcionarios norteamericanos después aparecieron funcionarios canadienses e incluso niños pero esto por supuesto es un tema delicado y que ha traído su polémica y hoy hay una protesta pidiendo que se reabriera ese caso y esto lo asocio con el mismo caso de la remesa y les explico por qué yo pienso que es claro que la política que está siguiendo esta administración con la cual yo estoy muy de acuerdo realmente nos parecía que la política que en cuanto a sanciones la política que traía la administración anterior desde Hielo la política esta de todo a cambio de nada fue un desastre y sabíamos y de un principio dijimos que no iba a funcionar y en el caso de esta política de las sanciones en lo económico y lo político que me parece que es el camino pero he mencionado casualmente en otro programa en uno de los programas que hice en Miami con José Luis Ramos y Amado Gil que me parece que es muy importante que cuando se lanzan estas políticas que de alguna forma yo las catalogaría como políticas también que implican de alguna forma apretarse el cinturón para los cubanos debemos mostrar una clara estrategia debemos mostrar donde estamos buscando o donde vemos la luz al final del túnel y sobre todo una campaña de explicación una campaña para que el cubano entienda de qué se trata esta política yo creo que eso es vital una política que implica realmente un sacrificio necesita de una explicación y de una labor de convencimiento a la gente para que se sepa de qué va todo esto porque de lo contrario si la gente no ve esa luz al final del túnel pues sencillamente a la larga o a la corta empiezan a rechazar esa política y hacer una contracampaña que es lo que estamos viendo ahora en el caso de la reunificación familiar es que es como si tú le sumaras una ambigüedad incómoda a tu vida de manera indefinida bueno es un apretarse el cinturón de manera indefinida en ese sentido este tema de la reunificación familiar o toda esta política de apretar al sistema me parece que lleva también otro elemento que va muy relacionado con lo que hablaba en la primera parte de este live que es la ayuda a la oposición porque al final y lo estamos viendo en Venezuela el jaque mate o la oposición de jaque y la presión a estos tipos de regímenes lo tiene que dar la oposición interna lo tiene que dar el pueblo dentro del país lo tiene que dar el pueblo venezolano lo tiene que dar el pueblo cubano como lo han dado en otros países miremos por ejemplo lo que pasó en Bolivia hay sus diferencias por supuesto el ejército y el aparato militar nunca fue llevado del lado de Evo Morales y su Castro Chavismo pero en ese sentido me parece que estas políticas que tienen que ver con los temas familiares que son temas realmente sensibles tienen que tener un trabajo de divulgación un trabajo de explicación y en el otro caso cuando se está hablando de no enviar remesas no hacer las recargas me parece que también tiene que haber una estrategia porque esto no se trata de decirle a las personas vamos a trancarnos la respiración durante un minuto a ver que pasa y después de nuevo vas a liberar no tienes una una estrategia consecutiva no hay un plan y sencillamente bueno vamos a hacerlo y convertimos todo esto en una campaña y durante un tiempo nos hacemos la idea que realmente estamos golpeando al régimen yo creo que hay que tener mucho cuidado en esto en el live anterior también estaba hablando sobre eso y sobre todo también quiero ser muy claro cuando se lanzan estas políticas que realmente requieren apretarse el cinturón que son políticas difíciles tiene que haber una coherencia detrás de esa política que tiene que ver con la estrategia también pero tiene que ver tiene que existir una coherencia de quienes estamos o de quienes están promoviendo esa política si yo hasta el día de hoy he estado porque todo esto al final cae en el mundo de la política y la política uno de los elementos básicos que tiene es la coherencia si yo hasta el día de ayer yo estaba viajando yo estaba viviendo acá a Cuba yo estaba viviendo de temas relacionados con remesas con recargas un poco para mí me parece altamente cuestionables después al otro día decir bueno mira ahora mañana vamos a cerrar todo esto vamos a quitar todo el envío o sea eso eso evidentemente cómo vender eso cómo mostrar eso cómo promover eso en este mundo de la política y con la coherencia que tiene que llevar detrás entonces me parece que todo esto hay que tener hay que tener cuidado y como como he dicho las redes sociales nos está dando una plataforma hay una posibilidad tremendamente interesante pero tenemos que ver cómo usarla tenemos que ver cómo usarlas para no desgastarnos y por supuesto todo esto lo lanzo como como una un criterio más como una opinión más para todo este debate necesario que se debe dar y aportar en ese sentido no sé si hay algún otro comentario por ahí Claudio no Zoe dice todo es varo al final recibiéndose al dinero Miguel de la Paz dice yo nunca recibí remesas de nadie mientras estuve en Cuba Ariel dice es una lástima que muchos esperan a que Xiomara llega al estado en que está para gritar Aylet González Mena dice son campañas mediáticas casi unipersonales no son educativas por ahí andan las cosas más o menos Ariel dice que bueno que se han olvidado los dirigentes de las damas de blanco de darle promoción a Marta y a Aymara a Aymara Neto Muñoz a Marta Sánchez yo pienso que hay que llevar paralelamente a muchos presos políticos como hemos hablado la personalización de cada las fotos la imagen de ese preso la condena que está la familia Claudio la familia que está detrás ahora mismo en el caso de Xiomara de Aymara hay un problema familiar por el esposo de su hija que lo han lesionado en la calle lo han tenido que operar dos veces o sea una situación bastante crítica y todo esto de alguna forma se tiene que conocer y yo en lo particular propondría que una de las campañas que hay que buscar en este momento para decirle al pueblo cubano vale la pena revelarse vale la pena luchar contra el régimen y hacerlo aquí en el terreno y de frente una de las campañas que se deben llevar adelante es la campaña por apoyar a los presos y a sus familias no es solamente al preso porque en el mismo caso de Aymara hay dos niñas chiquitas de uno y tres años de uno y tres años y su hija que también es joven tiene dos niñas chiquitas también o sea hay un drama familiar tremendo que eso no solamente el esposo preso y el esposo preso o sea ahí está Aymara e Ismael los daños colaterales casi son mayores no no son daños terribles son daños terribles que incluso no solamente se resuelven con una ayuda económica que en todos los casos sabemos que es bastante insuficiente pero no solamente con ese tipo de ayudas me parece que en ese sentido si vamos a hablar de campañas me parece que es importantísimo entrar en campañas para este tipo de actos esto mismo que estábamos hablando de Santomenia y de Pedro de la Caridad o sea que tanto cuesta poder poner a estos dos hombres en Guyana para que hagan sus papeles y puedan regresar a Estados Unidos donde ellos vivían yo creo que realmente con los miles y miles y miles de cubanos que pudieran ayudar eso sería una acción muy fácil que lo pudiéramos lograr y todo eso mandaría una señal tremenda al interior de la isla y al exterior o sea que luchar contra el régimen no te pone en una situación de desamparo no te pone en una situación de vulnerabilidad yo creo que yo recuerdo Pedro de la Caridad Antonio que decía para mí lo más doloroso no es lo que he vivido aquí sino que mis hermanos de lucha no es que me manden un peso es que no me llaman para preguntarme cómo estoy eso fue muy fuerte escucharlo de parte de ellos yo no sé si hay otro Fabián Fernández dice estás equivocado se refiere a ti ha sido algo por mayoría mira las encuestas nadie tiene la solución hasta ahora por lo tanto hay que dejar a todos aportar sus ideas Fabián a mí me parece que yo de ninguna forma ni tengo la capacidad ni la posibilidad de frenar lo que las personas o otra persona o otro grupo esté promoviendo y impulsando y impulsando en las redes eso está clarísimo para nada yo estoy dando mi criterio como mismo hay otros criterios y busco poner luz a la situación que estamos viviendo entonces es simplemente eso Fabián para nada mi intención es acallar otras voces nada por el estilo porque como te digo ni siquiera tengo la posibilidad de hacerlo o sea que tendría que estar realmente delirando para creer que eso lo puedo hacer y Fabián además creo que es importante que cualquier propuesta que venga de donde venga tenga un lado crítico nosotros solo estamos tratando de que la gente cuestione todo el tiempo lo que está ocurriendo y propositivo porque hay otras partes del trabajo que es completamente propositiva entonces en ese sentido me parece que incluso informativa porque todo esto que estamos hablando como bien decía otro comentarista otro amigo anterior le está dando a él un volumen de información que él no tenía entonces esto es parte del trabajo y del uso que yo creo que debemos hacer de las redes sociales y de cooperar con esa campaña de alguna manera porque fíjate Antonio ahora mismo preguntas básicas como alguien puede medir no solamente de esa Claudio de todo esto genera un estado de opinión general que me parece que es importantísimo tenerlo no no pero fíjate igual como se mide cuánto se ahorcó a la dictadura ese mes o no es muy difícil tener esos datos verdad entonces bueno uno tiene que hablar sobre ese asunto Armando Araya dice algo estupendo aquí dice la credibilidad de la oposición es factor fundamental para la eficacia de sus propósitos en la erradicación de la dictadura se ha equivocado por muchos la actitud que se requiere al escoger silenciar realidades pretendiendo con ello evitar favorecer a la dictadura somos los opositores quienes debemos con mayor énfasis velar por la honestidad y conducta social consecuente con los principios ciudadanos de la sociedad justa en la Cuba sin dictadura por la que luchamos sin duda Armando yo pienso que esto es básico y como decía yo me alegro que exista esta posibilidad de los Facebook Live de las redes sociales que si bien hay partes en las que uno medio se espanta cuando ve ciertas dinámicas o ciertos o sea ataques y conflictos pero yo creo que hay otras que están resultando altamente positivas y al final va a preponderar quien le ponga más fuerza y más ímpetu de ahí que me parece extremadamente importante que estemos interactuando no Fran Parúa le pone exactamente a ese comentario y Mercedes Pertidón dice nada o poco se sabe de la familia de los presos yo creo ese es un punto Mercedes realmente débil muy débil en toda esta historia porque la mayoría de las veces la familia cargan con un gran pesar y no solamente eso sino que la propia seguridad del Estado trabaja sobre ellas y le dicen no divulguen noticias manténganse alejados de los opositores o de los medios de prensa si no no va a haber visitas y para que les vaya mejor entonces me parece que este trabajo que hay que hacer también con la familia de los presos es fundamental y es básico en este momento me parece que ese es un punto de extrema importancia Mercedes Gladys Rudiles dice las familias de los presos políticos los usan de rehenes definitivamente hay que ayudar no solo económicamente sino psicológicamente especialmente los niños que sientan que no están solos seguro a ver quiero tocar ya bueno ha ido corriendo el tiempo pero quiero tocar otro otro de los temas que tenía por acá anotado es lo que con las declaraciones que ha hecho una entrevista que ha dado este individuo que se llama bueno apellido Fernández de Cocillo ¿cuál es el nombre? Carlos 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 no 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 pero bueno Fernández de Cocillo que como como generalmente aparece en las redes o en los medios ha dado una entrevista donde menciona que ellos no lo desean pero que están preparados para una ruptura de relaciones con los Estados Unidos yo creo que todo eso tiene que ver con el escenario que estaba mencionando al principio de este live del de él es el encargado Mercedes de América del Norte en el en la Cancillería en lo que ellos llaman el Ministerio de Relaciones Exteriores entonces este individuo me parece que está lanzando el mensaje es muy relacionado con lo que ellos pretenden y están armando y están vendiendo que van a lograr que es como esta independencia que es como este este camino paralelo este mundo paralelo donde pueden manejarse con la impunidad que deseen por por mecanismos también o rutas distintas del comercio o internacional y y a partir de eso enfrentarse o resistir como ellos llaman lo las nuevas políticas de la actual administración para mí es una muestra de eso para mí es tratar de brindarles de brindarle perdón seguridad a sus agentes dentro y fuera del país a sus socios también mandando este mensaje de que están completamente preparados para que se rompan Carlos Carlos dice Carlos Carlos Fernández que conseguió perdón dice o sea mandarle esa señal y a la vez hacia el interior de la isla yo creo que ha sido un se está viviendo se están viviendo tiempos muy difíciles y ellos tienen que mandar esa seguridad y la mejor forma es decir bueno si los Estados Unidos se empeñan en seguir apretando las sanciones y se deciden a romper relaciones nosotros estamos preparados para ello Antonio también hay algo hace dos o tres días la mesa redonda daba allá por sentado que era muy pero muy probable que Donald Trump fuera reelecto en 2020 entonces ellos de alguna manera saben que son cinco años el que le queda más cuatro más de alguna manera tienen que ir diciendo eso igual al menos de lo que tú dices de hecho cuando estaba la contienda entre Hillary y Trump ellos le estuvieron manteniendo la idea le mantuvieron la idea a sus seguidores acá al interior de la isla que el gane de Hillary era completamente seguro y en este momento por supuesto ellos están bastante tienen bastante certeza de que es muy probable que gane Trump ellos están avizorando ese escenario y ya desde ahora le están vendiendo a su gente que incluso están preparados para que Estados Unidos rompa relaciones con el régimen y ellos pueden sostenerse en el poder con todo esto que están vendiendo ahora del ALBA según ellos un resurgimiento del ALBA yo creo que es un escenario estamos cerrando el 19 Zoe puso un comentario interesante estamos cerrando el 19 en un escenario bastante intenso y el 20 viene fuerte el 20 viene muy fuerte el 20 y creo que tenemos que hacer uso de todas estas redes sociales y estas interacciones para realmente golpear más al sistema Zoe dice ruptura de relaciones cuando lo han tenido porque con Obama lo que tuvieron fue un romance bien pagado tipo boudoir del barrio de Colón en sus buenos tiempos realmente en ese momento lo que hicieron fue regalarle todo a cambio de nada ahí no hubo como tú bien dices Zoe unas relaciones reales donde por ejemplo esto mismo que le llamaban el intercambio cultural ahí nunca hubo ningún intercambio y así sucesivamente en cualquier área que uno observe pero en este caso a ellos si les preocupa y me parece que todo lo que están moviendo tiene que ver con que ellos avizoran que una posible victoria de Donald Trump en un segundo periodo la situación se les complique y me parece que lo que van a tratar de hacer en este año que queda de lo que va toda la campaña electoral y después todo el proceso electoral hasta que gane Donald Trump me parece que se van a poner las pilas para tratar de afincarse lograr alianzas en diferentes sectores para hacer frente entonces a ese posible segundo mandato me parece que es por ahí la lógica que ellos tienen y en ese sentido es la misma lógica que están usando con la oposición la idea de ellos sería ahora aplastar completamente a la oposición para en este en un escenario aún más enrarecido para ellos no tener potenciales problemas yo creo que esa es la lógica que están usando y por la que se van a seguir manejando Juan Cuellar dice difícil tarea la de todos ustedes en tales situaciones cuánto daría para que llegue el día en que todos vean más el acierto que el fallo el propósito que el desacierto mis saludos y tu hermana dice la dictadura como siempre no los queremos no los necesitamos cuando en realidad están tratando de convocar negociaciones con los exiliados de alguna manera bueno bueno ahí yo tengo mi punto yo no creo que ellos están buscando negociaciones con los exiliados ellos están buscando por una parte activar a los topos que han tenido durante bastante tiempo sembrados allá que los vimos a muchos de ellos cuando Obama ya están plenamente identificados y agarrar también a todo ese ejército de tontos útiles que pueden usar para mover sus políticas o tratar de como ellos mismos han dicho evadir el embargo o las sanciones yo creo que esa es la línea en la que ellos están trabajando y de ahí que me parezca tan importante como se dice en buen cubano no irnos con la de trapo no lanzarnos fallidamente en ideas que pueden parecer sino ir realmente tejiendo o construyendo una estrategia políticamente mucho más estructurada y aguda porque van a venir los tiempos en los que esas confrontaciones se van a dar y yo siempre recuerdo no sé si en otro live anterior lo mencionaba cuando el famoso caso de este niño Elian que ya hemos visto en que ha terminado pero Fidel Castro jugó una carta la jugó realmente en forma maliciosa cuando el niño llega allá él sale en la televisión acá y recuerdo que dice que si en 72 horas no llegaba no regresaban el niño bueno había que atenerse a las consecuencias y claramente eso fue una provocación fue una provocación y tirar un anzuelo para que las personas reaccionaran como se sabía que iba a reaccionar y él después terminando buscar capitalizar políticamente eso y realmente al final movilizar a toda la gente en un momento en que el escenario era un poco complicado a pesar de que en esos días ya estaba casi listo el tema este de Chávez que aparecía en el escenario a favor de ellos pero me parece que en todo esto hay que tener olfato también político y como decía no irnos con la de trapo y ver por donde ellos se van moviendo porque definitivamente ellos están en un momento donde tienen que calcular muy bien lo que van a hacer y este supuesto llamado de diálogo que claramente lo hacen con mucha periodicidad cada vez que están ante crisis ya lo hicieron en los 70 después en los 90 ahora al inicio de los 2000 con Bush o sea cada vez que ellos están en momentos críticos ellos se les ocurre hacer este este dichoso encuentro que ellos llaman la nación en la inmigración que lo que buscan no es otra cosa es que reactivar esos topos que ellos tienen usar a los tontos útiles y tratar de quebrar el embargo que lo han dicho literalmente el objetivo de nosotros es fracturar el embargo ellos lo han dicho así mismo Mercedes Pertigón y voy a ir junto a Ariel Estad también Mercedes dice tuitearemos por todos el miércoles y Ariel Estad dice mientras algunos estén de vacaciones nosotros tuitearemos el miércoles por Aymara Marta y los demás presos por supuesto que sí y bueno yo quiero decirles una cosa a todos los exiliados que nos apoyan terriblemente exquisitamente en el twitter de cada miércoles sobre todo en el acelerón de 7 a 9 que gracias a ustedes nosotros sentimos tremendo apoyo sentimos que no estamos solos sentimos que esta cosa puede generar una reacción mucho mayor no se cansen por favor tenemos que seguir en esto bueno entonces no sé si hay algún otro comentario ya llevamos casi una no Gladys Capote Gladys Rodiles dice compartir este live cuando termine para que nosotros los cubanos podamos conocer evaluar y luego apoyar los diferentes puntos de vista si les agradezco les agradezco que compartan compartan y vamos a seguir en todo en todo este debate en toda esta polémica que me parece interesantísima yo honestamente pienso que las redes sociales nos pueden ayudar tremendamente en sincerar todo este escenario en sincerar el ambiente en que las discusiones sean mucho más claras en que manejemos puntos que los medios no se están atreviendo a manejar pero nosotros podemos ir delante y bueno vamos a seguir por favor los comentarios a quienes se cansen o quienes en algún momento se sientan frustrados les decimos hay que seguir porque al final yo tengo la seguridad de que cuando esta dichosa y discúpenme la frase cuando esta dichosa porquería termine nos vamos a sentar a hacer todas las historias y a ver como logramos contribuir en el fin de una pesadilla que se ha extendido durante ya más de 60 años entonces bueno Zoe nos dice gracias feliz navidad también igual también a otros amigos por acá está Frego Zaya también y Fran también nos dice muy buena la directa se dijo lo que se tenía que decir bueno les agradezco y hay más temas hay más temas en las próximas ahora para cerrar el año hagamos alguna y sobre todo lo que si les quiero transmitir en mi opinión tenemos que ser optimistas nosotros estamos en una situación difícil es imposible pensar que no llegáramos al final de todo este camino en una situación distinta yo creo que realmente ha sido muy duro para todos pero el régimen se está votando se está votando y el régimen apela a convencernos de que no podemos cambiar este desastre y yo pienso que es todo lo contrario tenemos el cambio la posibilidad de cambiarlo cerca pero hay que trabajar con seriedad hay que trabajar con profesionalismo con interés y sobre todo con sincerando y siendo honestos en todo en todo este momento que estamos recorriendo así que como dice Elena Millares hay que seguir hasta el final seguro que sí como dicen en el béisbol no se acaba hasta que se acabó así que bueno gracias por por estar por acá que tenga un buen fin del domingo igual si se me quedó con una pregunta aquí que no leí tú después comentas y le contestas directamente a la gente no todo se puede bueno muchas gracias felicidades por las navidades y nos vemos con otro encuentro y ya vamos cerrando el año así que les agradezco y buen fin buen fin de domingo gracias